Little Bookmates es la primera empresa mexicana enfocada en fomentar la lectura familiar con base en la renta mensual de libros infantiles con entrega a domicilio. A través de una plataforma inteligente similar al que utilizan aplicaciones de streaming, de música y video por internet, desde su fundación, la empresa ha logrado generar cerca de 25 mil lectores entre sus consumidores. Las familias al suscribirse pueden elegir de los ocho libros que les enviamos a casa cada mes, pueden elegir cuántos de esos para cada uno de sus hijos e inclusive de los que recibe cada niño, cuántos quieren que sean en inglés y cuántos en español. De este modo cada familia está leyendo prácticamente 100 libros en un año. Hoy así las familias de esta comunidad han leído ya más de 25 mil libros. La propuesta principal de Little Bookmates es fomentar la lectura infantil a través del intercambio mensual de libros en México para combatir el bajo índice de lectura por persona en el país. Al principio fue todo de boca en boca, la verdad es que yo no sabía si la gente quería pagar por algo así. Mucha gente me decía en México nadie lee, en México nadie va a pagar por nada de cultura y además te van a destruir los libros. Y la verdad es que decidí intentarlo de todos modos y he tenido una grata sorpresa que en México sí leemos. Con un equipo de tan solo ocho personas, Little Bookmates ha logrado conseguir una cobertura nacional aliándose con grupos editoriales, escuelas e instituciones interesadas en impulsar la lectura. Creemos una inversión sumamente inteligente. Me dejo de tomar ese café que me tomaba todos los días o me dejo de fumar esos tres cigarros que me he hecho todos los días o me dejo de ir a pintar las uñas una vez al mes y eso me va a arredituar en algo de lo que nunca me voy a arrepentir que es el tiempo que compartí leyendo con mis niños. Dentro de sus aspiraciones, Little Bookmates espera lanzar dentro de su plataforma información de apoyo para impulsar la lectura en familia y que los padres se involucren más en el desarrollo intelectual de sus hijos. Con información de Felipe Solórzano e imágenes de Ilse Quintana, Notimex. Notimex. Notimex.